¿Cómo te va Ivana? Muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, con parte del élenco. Pero antes quiero mostrarles, para aquellos interesados en ver en esta, dicen la comedia más divertida que en estos momentos está aquí en Villa Carlos Paz, una parte de la escenografía. Totalmente en silencio, porque esto vendría a ser parte de la cabaña donde un mentalista, Pachu Peña, hace de las suyas. Bueno, parte de donde comienza esta historia, esta obra que dicen es realmente muy divertida y que está cosechando muy buenos comentarios por parte de la gente. Pero además, les digo, estábamos esperando para ingresar aquí al Teatro del Lago y gente que paraba dos minutos en el auto, bajaba, compraba entradas, ¿para esta noche o para el fin de semana? Bueno, estamos con Pablo Chávez y Pedro Alfonso. Un placer. Ya son casi como vecinos de Villa Carlos Paz. Pedro, ¿cómo te va? Bueno, bienvenidos a nuestra cabaña. Hola de Pachu. Hola de Pachu. Hola de Pachu. Pero bueno, muy contento de estar hoy arrancando la semana porque paramos ayer. Nosotros siempre paramos los lunes, pero ahora por el primero paramos ayer. Así que bueno, acá todos los días esperando a la gente para divertirse con nosotros. Bueno, cuando decimos una obra de espectáculo que viene de la mano de ustedes, en este caso sos protagonista y también director, Paula también, recién nos contaban fuera de micrófono lo que significa movilizar la familia para poder hacer teatro y esto es lo que más los divierte, Paula. Sí, así es. Hace 12 años ya que venimos y nuestros hijos no conocen otro verano que no sea acá en Villa Carlos Paz y les encanta. O sea, es mejor que cualquier otro plan y cada vez que se va acercando la fecha ellos lo reciben con mucho amor por toda la dinámica. Esto de pasar tiempo en familia, de recorrer, de ir a los parques, de la noche venir al teatro, es como que les encanta acompañarnos en temporada y nosotros también la pasamos muy bien. El único año que no vinimos, que fue el año creo que de pandemia, nos sentimos raros. Bueno, estaba muy triste el señor. Obvio, sí, sí, sí. Pero fue muy raro porque ya se nos hizo costumbre y la pasamos bien y nos divierte mucho hacer esto que hacemos. Más allá de que todos los años es una comedia distinta, la comedia familiar, ¿no? Que pueda venir a vernos la familia y nosotros también vivirlos familiarmente con los chicos dando vueltas, se sabe en toda la obra porque conocen todos los chistes. Poder disfrutarlos con ellos también nos hace bien y nos gusta y poder recibir también a las familias. Bueno, y además decíamos recién el éxito que están teniendo porque vemos que es incesante. La gente que pasa por la vereda vienen todos con la malla. Los corrió la lluvia esta tarde, pero vinieron a comprar la gente. Sí, a que está amagando la lluvia, a que si se largó o no, pero no, estamos muy contentos. Nosotros recién empezando, así que con mucha energía en el teatro y en casa, porque en casa también estamos con la energía todavía renovada. Fuimos a la serranita ayer, entonces estamos con pila y después empezamos más cansados con las funciones. Pero así que, bueno, también nuestros hijos nos hacen el aguante todos estos días que estuvimos acá ensayando desde que llegamos el 20 de diciembre. En medio estábamos acá encerrados en el teatro y ahora sí podemos disfrutar de los ríos. Tenemos un montón de lugares nuevos para conocer que todavía no conocemos. Un montón de lugares que son fijas nuestras. Así que, bueno, sí, nos sentimos muy cómodos y muy felices acá. Bueno, yendo un poquito a la obra, ¿sos periodista? Según me han anticipado, ¿Pedro es remisero? Así es, yo llego a la cabaña, la cabaña del gran maestro Toni, que es Pachupeña, que es como un mentalista, bien lo dijiste, como un paisanta, que trata con sus canciones y frases sanar gente. Y cada uno llega por un motivo distinto. En mi caso soy periodista que vengo a cubrir lo que pasa dentro de la cabaña, porque nunca nadie registró. Bueno, cada uno de los personajes, Sabrina Rojas, Miguel Mazón, Rodrigo Noya y el gran Camilo Nicolás, llegan por diferentes motivos. Y Pedro llega por confusión, obviamente, pero termina metido dentro de este enredo y de esta comedia familiar que la verdad que nos divierte hacerla muchísimo. Y la gente la recibe así también. Dar la carcajada de los niños para nosotros es súper gratificante. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso también en donde sos director de los? Sí, quiero aclarar, no es mentalista Pachuya, los dos lo dijeron, pero no es mentalista, no quería interrumpir. ¿Qué vendría a ser? ¿Mentalista Truch? No, no, ni siquiera, no, es un guía espiritual, de autoayuda, viene más por ese lado, mentalista. Una especie de Claudio, no quiero decir... No, no, bueno, sin referencia, pero digamos, pero es bueno en lo que hace, ha escrito libros y demás, pero bueno, no era mentalista, no lo quería interrumpir. Con el impacto. Pero en el impacto, no pasa nada, no pasa nada. No, y después en la otra faceta, nada, qué sé yo, es algo que vengo haciendo hace mucho y es un trabajo también en equipo, también con la ayuda de Diego Rinaldi que nos ayudó mucho y con Carlos Olivieri que ahora no está presente, pero que lo tengo presente en mi cabeza con cada comentario, con cada marcación, así que bueno, pero después termina, a mí me gusta pensarlo así, que es un trabajo colectivo en equipo que pone mucho cada uno, nos conocemos ya en la base del equipo, ya va como tres años, ¿no? Con Pachu, con Pau, con Camilo y con Rodri, así que bueno, todavía tenemos mucho para dar y nos divertimos mucho y todas las creaciones salen del trabajo colectivo. Bueno, me han anticipado, y esto para cerrar, que ya el fin de semana tal vez empezamos a repetir funciones, es decir, no una por noche, sino que ya vamos por dos. Así es, estamos acá de martes a domingo en el Teatro del Lago y el sábado se agrega la segunda función, así que pueden venir a disfrutarla con toda la familia, 21.30 y 23.30, los esperamos a todos a disfrutar este misterio en la cabaña aquí en el Teatro del Lago. Bueno, éxitos, ¿eh? Muchas gracias y aclarar que Pachu no es mentira. ¡Ay, qué pescado! No, no, les he hecho. Gracias, chicos. Muchas suaves. Besos. Mucha merda, aquí estamos despidiendo a los chicos que son protagonistas de Misterio en la cabaña. Teatro del Lago ya empieza a repetir funciones este próximo fin de semana. No se quede dormida, señor, señora, o chicos y chicas, porque hay que venir a hacer la colita para poder ingresar, por supuesto, a esta gran obra que ya está trabajando a full aquí en Villa Carlos Paz. Ustedes en Estudios.